¡Hola, chicos! Hola, 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 ¿cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Buenos días, señorita, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, amiguitos, buenos días, ¿cómo están? Ya venimos muy felices, muy felices a estudiar. ¡Muy bien, chicos! Bien, chicos, ya que nos hemos saludado el día de hoy, vamos a escuchar una linda historia, ¿verdad? Pero antes, yo quiero que tú subas tu dedito y luego permanezcas calladito. Subo, subo, subo mi dedito, bajo, bajo, me quedo calladito, llega, llega, llega mi boquita. Muy bien, entonces, listos y preparados para escuchar este lindo cuento. Dice, había una vez una casa que estaba invadida de ratas. Se supo esto y lo supo un gato y se fue a ella y poco a poco se fue devorando las ratas. Pero ellas vieron que rápidamente eran cazadas, decidieron guardarse en sus agujeros. No pudiendo el gato alcanzarlas, ideó una trampa para que salieran, trepó a lo alto de una viga, colgado de ellas se hizo el muerto. Pero no saben qué pasó, una de las ratas se asomó, lo vio y le dijo, Oye, amiguito, aunque fueras un saco de harina, no me acercaría a ti.